Buenas tardes mi gente Yo me acostumbro Desde esa hora ya hacer videos Me llevo mejor escribiendo Los famosos vasos pensando Pero dado a que me están Me están Quemando El mensaje directo al Instagram Debido a una entrevista que dio Mami Lloran a mi hermano Foque Y su equipo de producción pues Tengo que hacer este video Lo primero Es que personalmente Personalmente yo No conozco a Mami Lloran Yo la conozco de las redes Porque como ustedes saben yo siempre vivo En las redes Buscando Información de todos los niveles Manteniéndome enterado De todos los niveles sociales del país Es un alimento para mi que no lo van a entender Porque a la hora de escribir me sirve de mucho Pero ese no es el tema Vamos a lo A lo de Mami Lloran En cuanto A la defensa que yo he hecho por Mami Lloran Cuando la defiendo no estoy quitando culpa De lo que ella haya hecho en el pasado Incluso cuando digo una segunda oportunidad Es porque Sé que lo ha hecho mal anteriormente Con el niño El problema del niño aquel Con otras cosas Pero que Yo entiendo que hay delitos mayores Y hay delitos menores O sea que Entendía Y que Ya Ya había cumplido Por su error Eso me trajo No que tú La defiendes Que aquello Bueno y repito No la conozco personalmente La conozco De las redes He visto en ella Que Tiene Para mí No soy psicólogo Pero soy el que tiene Cierto sentido común Se da cuenta Que tiene cierto problema de la ira Que es muy Intensa A la hora de expresar sus ideas Y de expresar sus cosas Pero también he visto en ella Algo positivo Que yo le he visto que Que es una super madre Por lo menos lo que Se puede ver en las redes A la hora de yo pedir Que la dejen en libertad Que le den una oportunidad Pues ese fue Principalmente El motivo Por sus hijos Ese fue Principalmente El motivo Por sus hijos Bueno Después que Yo hice eso Que es solamente Una opinión mía De lo que yo pensaba De ella Que vuelvo y digo No necesita Estar en entrevistas Sino Para mí Para mí Para que la entienda Lo que necesita es Alguna Ayuda psicológica Ana Simó Se brindó Desinteresadamente Para eso Los dominicanos Tenemos un problema Que pensamos Que el que va psicólogo Es porque está loco Yo he ido psicólogo En momentos vulnerables De mi vida Y no estoy loco Que yo sepa Entonces El consejo Con la mamillona Que creo Que es buena persona Y que yo también He aprendido A no juzgar a nadie Porque yo no sé Por lo que ha tenido Que pasar nadie Yo antes Cuando tenía Los veinte y pico Veintiocho Y esto Yo solía juzgar A la gente Pero después Que yo he ido madurando Entre los cuarenta Ya tengo cuarenta y cuatro Pues yo soy muy cuidadoso Para juzgar Porque yo no sé Por las tormentas Que han tenido que pasar En la persona Para hacer lo que son hoy Entonces yo soy muy cuidadoso A la hora de juzgar Y mejor trato De aportar positivamente En lo que pueda En este caso Eso fue lo que dice Con la mamillona Oye Denle una segunda oportunidad A esa mujer Gracias a Dios Ya no mató a nadie Cometió un error Pero no mató a nadie Entonces La sentía Sentía que la pena Era muy agresiva Que la estaban tratando Demasiado mal a ella Comparado con otros casos Que pasaban en la República Dominicana De un actor Que para mí Era mucho más Grave Que quedó en libertad Entonces ella quedaba presa Yo no me gustan Las desigualdades sociales Nunca me ha gustado Tal vez porque vengo De un estrato bajo De la sociedad Siempre he visto El ser humano No como clase No porque tenga No porque tenga apellido Sino lo he visto El ideal mío Que todo el mundo Sea jugado con la misma vara Con la misma igualdad Independientemente De la posición económica Que tenga Entonces ahí salía El diferencia Porque el mamillona No se le da la oportunidad Eso fue lo que dice El mamillona Oye Denle una segunda oportunidad A esa mujer Gracias a Dios Ya no mató a nadie Cometió un error Pero no mató a nadie Entonces La sentía Sentía que la pena Era muy agresiva Que la estaban tratando Demasiado mal a ella Comparado con otros casos Que pasaron En la República Dominicana De un actor Que para mí Era mucho más Grave Que quedó libertad Entonces ella quedaba presa Yo no me gusta La desigualdad social Nunca me ha gustado Tal vez porque vengo De un estrato bajo De la sociedad Siempre he visto El ser humano No como clase No porque tenga No porque tenga apellido Sino lo he visto Como El ideal mío Que todo el mundo Sea jugado con la misma vara Con la misma igualdad Independientemente De la posición Económica que tenga Entonces ahí salía En defensa Dije porque Mami Yolan No se le ha dado La oportunidad A otros se le han dado El caso es que En una entrevista Vi el comportamiento Usual de ella Porque los cambios Lamentablemente No llegan De la noche a la mañana Yo vi La misma Mami Yolan Que yo le pedí Que le ayudaran Psicológicamente Vuelvo y repito Las ayudas psicológicas No son para una persona Que esté loca Yo me he tratado Con un psicólogo En momentos vulnerables De mi vida Y yo no estoy loco Entonces yo creo Que ella sí Tiene que trabajar Esa ira Ese tipo de cosas No creo que el escenario Del programa Número uno Del país Que es a los Foske Indudablemente Fuera el ideal Para ella En este momento Y Foske Con todo el respeto Que le tengo Yo sé que su Interés Era otro Desde que vieran Una Mami Yolan Renovada Lamentablemente Foske Las renovaciones No llegan De un momento Para otro Y más cuando Quizás Hay que sanar Heridas De la infancia De tu caso No Esos son Temas que Tienen que tratar Profesionales Por eso Recomendé Una Ana Simón Una experta En eso Entonces tú Ves Que llega La avispa La avispa Sabe Que la avispa Pica Y Te pone A apoyar A esa avispa Automáticamente La avispa Te va a picar Yo creo Que eso Que eso Fue Lo que Pasó Con Mami Yola En esa Entrevista Vi Que se sintió Un poco Acorralada Ella misma Amitió Que estaba Un poco Nerviosa Eso es fruto De la misma Ansiedad De la misma Quizás Problemas Con la ira Que ella Tiene Tú no Puedes Corralar A una Persona Y decirle Tú no Eres Esto Tú no Eres Aquello Porque Tú Estabas Llorando Allí Explotó Y Si me Preguntan Que si Estoy Arrepentido De Después De la Entrevista De Pedir Una Ayuda Para Ella Pues No Yo Ligo Viendo El Mimo Ser Humano Que Necesita Esa Ayuda Ojalá Que Ella Acepte La Ayuda Psicológica Por El Bien De Ella Pero Más Por El Bien De Sus Hijos Que Se Le Se Decide Aceptar Yo Creo Que Ella Puede Ser Otro Tipo De Persona Pero Ese escenario De Que La Arrollaran Y Le Preguntaran Muchas Cosas A Una Mujer Que Todavía Tiene Dolor Con Algunos De Que Estaban Ahí Porque Ella Dijo Que Vio El Programa Y Sabe Quien Hablaba Horrible De Ella Que De De No Que Te Trato Con Respeto No Me Arrepiento De De Tratar De 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 Buscar Una Solución Positiva Para Un Ser Humano Sea Ella O Sea Otra Persona Y Yo Espero Que Ella Por Fin A Acepte La Ayuda Yo Había Dicho El Doctor Wow Que Que El Doctor Náster Wow Que Mal Ahora La Gente Me Va Acabar Conmigo Pero Después Yo Pensé Yo No Hice Nada Mal Simplemente Ojalá Ella La La Acepte Y Que Pueda Salir A Flote Con Sus Hijo Porque Ella Tiene Indudablemente Tiene Un carisma Que Llama La Atención Ojalá Que Ella Logre Canalizar Eso Positivamente Un Abrazo Bendiciones